Muy buenos días, José Miguel Casasenpere de Casasenpere Abogados, tu despacho especialista en divorcios y custodias. Hoy en una maravillosa mañana de sábado, aquí hoy en Gandía, que he venido a ver a mi hijo que jugaba un torneo de fútbol y como no, no podemos faltar a la cita de nuestro espacio acompañando a un divorciado. ¿Y por qué esta sección? Pues mirad, llevo desde hace casi una década en la que descubrí dentro de mi profesión lo que era el formarme a mí mismo, el crecimiento, el desarrollo personal y me profundicé mucho. Desde entonces llevo leyendo libros, formándome con los mejores y tratando de entender, ya lo hice en su día y lo he aplicado y me sirve muchísimo, de que todo empieza y acaba en ti. Como dijimos en el anterior vídeo, todo lo que ves en el mundo, en la vida que deseas, es reflejo de lo que hagas tú ese día, de lo que hagas en el día a día, de lo que hagas en todas y cada una de las áreas. Entonces, desde ya muchísimos años llevo practicando, era una persona, un abogado, cogiendo a todos los lados, con mucho estrés, que no tenía los resultados en ninguna de las áreas, con menos energía desde el punto de vista de salud y me profundicé en todo el tema, empecé a leer, a formarme en el tema de desarrollo personal, que no es ni más ni menos que asumir la responsabilidad y ser el director en todo lo que haces en tu vida y trabajarme muchísimo. Y todo eso, hace cuatro años, conocí a Javier y empezamos lo que sería, lo que es, lo que es a día de hoy, Casas en Pera Abogados. Y Javier venía de un divorcio muy conflictivo, venía de muchísimos años enfrentándose en su divorcio con su exmujer, continuamente en el juzgado y le acompañé en este proceso de todo lo que estaba aprendiendo, que había aprendido y que me servía, se lo puse a su disposición y él empezó a cambiar no solo el divorcio, sino también su vida. Y todo eso, todo aquello que a mí me está sirviendo, que me sirve en el día a día, que ha cambiado cualquier área de mi vida, que del José Miguel que hay desde hace siete o ocho años al José Miguel que hay hoy, va una eternidad, va una eternidad y no solo en su forma de ser, sino en todos los resultados que he conseguido en mi vida. Y esto, aquí, en acompañando a un divorciado, acompañando a Javier en su día, y llevo ya cuatro años acompañándolo, se lo puse a su disposición y a él le permitió cambiar, cambiar absolutamente su vida y pasar de un divorcio conflictivo a un divorcio responsable y consciente, como nosotros en Casas en Pera Abogados decimos, un divorcio, transformarse de divorciado en bendivorciado. Aquel que ve el divorcio como una oportunidad de cambio, de transformación y que la pone en práctica siempre dependiendo de él. Y bueno, en ese camino, en ese camino, Javier cambió su divorcio, mi vida es infinitamente mejor y te la pongo a tu disposición, te la pongo a tu disposición para que la cuestiones, como te digo en la descripción, que la cuestiones, pero que la apliques, que apliques alguna cosilla a ver que seguro, seguro te va a influir. En el primer vídeo hablábamos de que te olvidases de querer cambiar a la gente, que aquí de lo que se trata es que cambies tú, de que cambies tú, porque eres, en primer lugar, porque es lo único que depende exclusivamente de ti, y en segundo lugar, y con eso hablamos en el segundo vídeo, porque todo empieza y pasa por ti. Todo lo que te sucede es consecuencia de cómo estás decidiendo en la vida, de cómo estás comprometiéndote, cómo te estás comportando ante cada uno de los retos que te pasan en el día a día. Y en este tercer vídeo, en este tercer vídeo, te voy a explicar una de las cosas que a mí me dio, bueno, me dio mucha claridad, y va por ahí, y va por ahí, y es, cuéntate verdad en tu divorcio y en tu vida. O sea, cuéntate verdad, cuéntate verdad. O sea, es increíble cómo cuando nos vamos de viaje a cualquier sitio, estamos ilusionados, lo organizamos, milimétricamente quedamos de restaurante, nos metemos en TripAdvisor para ver los hoteles, para ver todo el feedback, todo lo que dice la gente de cada uno de los hoteles, y es increíble cómo, cómo, sin embargo, en el viaje más importante, que es el viaje de tu vida, no tenemos ninguna claridad, no nos paramos a pensar, no nos contamos verdad, no nos contamos verdad. Así que te animo, que dediques tiempo, que dediques tiempo, que te empieces, que te sientes, que te sientes y tengas en cuenta qué es, o sea, qué, en qué, cuál es la vida que deseas, cuál es el divorcio que deseas, y en qué situación te encuentras hoy, en qué situación te encuentras hoy, y cómo de alejado o de cerca estás de esa vida. Es evidente que si no empiezas a tener claridad, si no te empiezas a contar verdad, en la vida podrás llegar a ningún sitio. Es como la maravillosa película de Alicia en el País de las Maravillas, en la que el gato le pregunta a Alicia ¿y qué camino hacia dónde quieres ir para coger un camino? Bueno, y Alicia le dice, no sé a dónde ir, y entonces el gato le dice, entonces si no sabes a dónde ir, ¿qué más te da que el camino elegir? Aquí es muy importante tener un foco, tener una... ¿hacia dónde vas? Y para ello te aconsejo que hagas lo que a mí me funcionó y me fue muy bien, y es, en primer lugar, coger qué facetas, qué facetas en el área salud, en el área amor, qué cosas has tenido en cuenta, en qué situación te encuentras en el día de hoy, en qué situación, o sea, en qué situación te encuentras en el día de hoy, y cómo de alejado estás en la vida que deseas en cada una de las áreas. Te animo a que lo cojas, a que cojas, por ejemplo, yo en el área salud, hace ocho años, cogí que yo quería tener más energía, quería tener menos peso, y me conté verdad, me conté verdad, tenía 10 kilos más de los que tengo a día de hoy, y en partir de ahí, contándome verdad, empecé a cambiar muchísimos hábitos, que me dio lugar, pues me convertí, a día de hoy soy prácticamente vegano, soy vegetariano, he perdido más de 10 kilos, eso me ha dado muchísima energía, y todo eso, ahora hago deporte todos los días, y todo eso me ha ocasionado el cambiar absolutamente mi salud, y el tener una energía abismal, y todo empieza contándome verdad, y así lo llevé con cada una de las áreas, con el área de amor, de conexión, con el área de mi negocio, de mi negocio, me conté verdad, o sea, a día de hoy, cómo tengo el negocio, y cómo estás de alejado del negocio que yo quiero, que yo quiero, y en tu divorcio igual, en tu divorcio igual, empieza a contarte verdad, empieza a, siéntate, y empieza a valorar qué divorcio tienes a día de hoy, si estás en el juzgado, si es todo conflicto, si tus hijos no los puedes ver, si tus hijos están en una situación que, que tiene la percepción de que cada uno habla mal de su padre, y plantéate qué divorcio quieres, qué divorcio quieres, sobre todo por tus hijos, por tus hijos y por ti, porque al final debe de ser una oportunidad para transformar tu vida, y entonces, date claridad, date claridad, siéntate y piensa qué decisiones estás tomando, que no te están acercando, sino que te están alejando de la vida, del divorcio que desea, del divorcio que le gustaría a tus hijos que tuvieras, siéntate, siéntate y dite, y mira hacia ti, qué decisiones, con qué personas te estás juntando, personas que de verdad te están acercando a un divorcio en el que disfrutes de tus hijos y esa sea tu prioridad, o te estás acercando a un divorcio, acercándote a personas de ese tipo en el cual solo es queja, solo es crispación, solo es querer echar la culpa hacia afuera, a tu espareja, a tu familia, a la familia de tu espareja, de verdad, cuéntate verdad, date claridad, porque solo dándote claridad y contándote verdad, vas a poder empezar a mejorar, vas a poder empezar a progresar, porque no te olvides que la felicidad está en el progreso, está en cambiar cada pasito de tu día a día, de la situación en la que te encuentras, para acercarte a la situación soñada, a tu divorcio soñado, y eso pasa por saber en qué situación estás en el día de hoy, así que confío que, aunque lo cuestiones, lo pongas en práctica, te sientes y empieces a ver en qué situación estás a día de hoy, en qué divorcio te encuentras, y qué divorcio quieres tú, y qué divorcio te gustaría que tus hijos vieran en ti y en tu espareja, y que te sirva todo esto como le sirvió a Javier, porque Javier cuando se sentó, cuando empezó a ver, cuando se encontró con la situación en la que estaba, que no se daba cuenta, porque la gente, el día a día, hay tanta información, vamos haciendo tantas cosas, que se nos olvida parar y darnos cuenta de verdaderamente en qué situación nos encontramos, cuando Javier lo hizo, Javier empezó a darse claridad, empezó a contarse verdad, y a partir de ahí empezó a caminar, 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 convirtiendo su divorcio, de lo que era un conflicto, una crispación, a un divorcio feliz, en el que día a día disfruta, disfruta de sus hijos, y además, o sea, les hace ver a sus hijos, que tanto él como sus parejas, son a pesar del divorcio, son los padres, que a día de hoy, van a hacer de ellos, pues, lo que, convertirse en personas, y llevar la educación con independencia, de que estén divorciados, así que, cuéntate verdad, y, empieza a ver tu divorcio, como una gran oportunidad, como, como lo decimos aquí, en nuestro primer libro, en nuestro primer libro, de nuestra trilogía maravillosa, Bendice tu divorcio, te animo, que te sumerjas en ella, y te animo a que, a que la leas, porque, va a darte una visión, muy diferente, de lo que es, tu divorcio, y de lo que es la vida, y poniéndola en práctica, te aseguro, te aseguro, que tu divorcio, lo vas a empezar a ver, de otra manera, para terminar, las tres C's, te lo pedimos, por favor, comenta, déjanos tu comentario, en qué, qué cosa, cuando estabas tocando fondo, qué cosa, te sentaste, te contaste verdad, y el hecho de contártela, te permitió cambiar, y mejorarla, dos, comparte, si te son de utilidad, estos vídeos, cualquiera de los que, ponemos en nuestro contenido, este es más, más distendido, de crecimiento personal, con el fin de ayudarte, muchísimo más, otros son legales, compártelo, y tres, tres, conviértete, en bendivorciado, cuestionalo, también es una C, cuestionalo, cuestionalo, pero empieza, a bendecir tu divorcio, a verlo como una oportunidad, empieza a ver, cómo puedes cambiar tu divorcio, sin necesidad de ir a un juzgado, así te lo decimos, José Miguel, te lo dice, Casasenpera Abogados, el juzgado, no es la solución, la solución está en ti, y empieza, por querer cambiar tú, por ser consciente, de que la vida ahí fuera, es un reflejo, de lo que tú estás siendo aquí, y tres, lo que hemos dicho hoy, por contarte verdad, de, en qué situación estás hoy, y a dónde quieres llegar, muy bien, que tengáis un maravilloso sábado, y un maravilloso fin de semana, gracias.